Regreso a Nopalucan porque mire, es uno de los principales productores de cebada, el cual entrega sus productos a una cervecera alemana y este año el clima fue favorable para la producción, así que mi querida Sarai, regreso contigo, estás allá en Nopalucan porque vaya, que una maravilla de campos de cebada que te encontraste allá. Querida Sarai, buena tarde. ¿Qué tal Elisud? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti, al auditorio desde el municipio de Nopalucan y es que yo me encuentro específicamente en campos de cultivo de la cebada, uno de los principales ingredientes para la producción de cervezas y es que este municipio ya forma parte de los principales productores de cerveza, pero no te cuento más y acompáñanos a conocer los detalles a través de la siguiente nota. El municipio de Nopalucan es uno de los principales productores de cebada en el estado de Puebla, este año fue un reto para ellos, luego de que durante 2020 reportaron la disminución en sus plantíos ante la reducción de la demanda en sus productos por parte de la industria cervecera, la cual detuvo sus actividades ante la pandemia. Afortunadamente este año el panorama mejoró para la gran cantidad de campesinos que de la cebada dependen. Nos dedicamos a todo lo que es la producción del sistema primario, sembramos maíz, cebada, calabaza, frijol y actualmente ya se enfoca también a sembrar hortalizas. La siembra de cebada ya llevamos varios años ya sembrando, produciendo cebada maltera y se encuentra aquí en Lara Grajales la planta. Sin embargo los estándares de la empresa también han sido requeridos basados en sus esquemas, situación que ha afectado a algunos para no ser productores, mientras que a otros les ha beneficiado porque han mejorado en el ramo de la cebada. Actualmente en la región existen 3 mil hectáreas dedicados a elaborar en este ingrediente tan importante para la industria cervecera. Lo del esquema de la cebada ha cambiado ya un poquito de unos años para acá, ya que la empresa que compra el producto ya trae unos sistemas de trazabilidad europeos. Entonces ya el sistema ha cambiado bastante, ya se siembra con maquinaria de precisión, sembradoras de precisión, ya el sistema para fertilizarlo ya cambió bastante, ya traen otras nuevas variedades, con otros cuidados, con otros manejos. Entonces todos los productores de repente pues si no se les da la asesoría correspondiente pues de repente no se da el rendimiento que se requiere. Y aunque sus cultivos son de temporal, es decir una vez al año, este 2021 el campo se ha beneficiado al reportar 10 mil hectáreas de producción. No obstante la cebada sigue siendo la elección a cosechar, ante la duración de 3 meses para obtener mayor utilidad. El maíz sin duda se va a seguir sembrando y se va a seguir cultivando porque son granos básicos, muchos se animan a sembrar cebada porque es un cultivo de menor tiempo, o sea de 3 meses. Son diferentes variedades y cada variedad trae también su tiempo, pero por lo general son variedades que no tardan mucho ya para que puedas cosechar. Entonces mucha gente se inclina por sembrar cebada porque tiene utilidad más rápido que el maíz. Es importante mencionar que otro de los factores que no afectó al campo este año fue el clima, ya que los productores mencionaron que el clima favoreció sus cosechas, pues el registro de granizo fue mínimo. Lo que menos afectó la pandemia es el campo, porque el campo no se puede parar, sino pues no comemos, entonces el campo fue el único rubro que no se paró, se siguió trabajando y pues gracias a Dios no hubo muchas inclemencias del tiempo, a pesar de que estamos cerca del puerto de Veracruz, siempre cuando entran huracanes nos tocan ya las colitas, pero esta vez no hubo muchas afectaciones. La cebada es la principal materia prima para la creación de la cerveza. Nopalucan forma parte de los municipios que ya crean producción para estas empresas cerveceras en el estado de Puebla, con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13 Ahí tienes la información, Elisud. Afortunadamente la pandemia no afectó a la producción de cebada aquí en el municipio de Nopalucan. Nosotros regresamos contigo al estudio, seguiremos muy pendientes. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Sara y buena tarde, pues qué maravilla para los productores.